Javier, mi RK te suena así, tú, tú escuchá, fuimos los primos Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva el culo Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva el culo Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia Bellaqueo, bellaqueo, que no para el botelleo Bellaqueo, bellaqueo, que no para el botelleo A la turra la perreo, me re lucro y refronteo Ahí si nos siguen los feos, los sacamos de paseo Tu guacha 4x4 pide por todo el terreno La piola siempre se corta, pedí un último deseo Esta noche pincho el barrio, me voy de rally Correteando a los Tommy Dali Aún hasta el pario, busca y bajio Algo inédito, sin final trágico Si ya saben como soy, entonces no me inviten Que querés que te lo explique Que lo pongo a bailar sin morga y sin repite Que veo mucha India y yo corte cacique Llegué yo a Sique El que la boqueo que no sea chique Si ya están hechos, re chiquen Querés ir a una parte, doy un tique Es que ando ganando, cortando tiquete Sumando billete, soy electricista, pero sin test Terminero y le manda, el guacho le mete Estoy sonando diferente, vos no sos maleante, no le mientas a la gente Y ahora decime que se siente, ver que tus labios mienten Te fuiste de repente, esta noche hubo profeno dolido, mira la rep Primo, esta noche quiero Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva el culo Quiero una rochita solterita que mueva hasta abajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva el culo De menores a full Atentamente, la banda de los millones Hagan caso, pala arrochado y si palo giles rafagazo Siempre, siempre, nunca, nunca Que todo es Argentina Que paso tan asustado Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, que pelea y no corra Dale primo que está ahora Hola que tal, buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira Venida, a doscientos celebrando en el bolquito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con las diablas Al que se cruza en el medio le arrancó la gamba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mis neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo No me corten el mambo Me pide rescate y yo se lo doy Esta noche al tropi, llámala tu compi Que se suba al bondi, fuma con cara de zombie Y si se preguntan por qué Es porque es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera te la parte No está bellaca, no está bellaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole a los oídos letras explícitas Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de Eracore Si llamo se reportan todo con la portátil Me encantan los negocios, para eso soy ágil Antigil Me manejo alerta y en la calle soy hábil, versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil Es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui Que en la torre de obsesión faltaba un torre de verdad Esto es Argentina DJ Tao ¿Qué pasó tan asustado? Son maleantes de teclado Siete, dos, tres Y que les quede claro De menores a full Y a bancazo Pa' la rocha a ver si pa' los giles rafagar su turra Este payaso se ponga ¿Qué pasa muchachos con ustedes, eh? Son todos puntos, ustedes locos Me va a matar la diferencia del barrio Yo tengo la esencia Se pa' que hay mucha esencia Hace cuenta que no son de piola Vengo a matar su ego Los bajos de vuelo Gaster del faranduleo Conmigo van al piso de una Los tole ahí con los traperos Hueso es puro fantameo Y yo ni chorro ni tumbero Yo le mando cumbia No sé si están zarpados Que ando desarmado Pero que les quede claro Que lo que tengo no es de mentira Diegramos pa' la gira Rico por rimina Para los bajos la esquina Amigo, eso es estar ganado Cumbia santa fecina Domingo de asado Que se reúna la familia Para el laburante es sagrado Este estilo de vida Se vive en las villas Y en los barrios más humildes Pero ustedes no son del palo Por eso vengo a quebrarlo A demostrar lo que es el barrio Esto es poteronato Antipolicía Dese cuenta Hay muchos personajes Que aparentan El que habla poco hace Y el que hace No comenta Aprendí vea Que pa' mañana es tarde No duran cinco minutos Donde las papas queman De pura sepa Cuampa estamos haciendo ruido Vos sabes lo que te digo amigo La calle te cría Otro se lo come vivo Fumo re loco y me río Ve todo ese bajo mundo Donde estará todo rico Acá nos suman Todo lo contrario Resta Yo soy mi jerga La callejera La villera La verdadera Que los de afuera Sepan que acá no somos cualquiera Que acá le damos sin pan Al que fantamea Al que rastrea Al que sapea Che tomar Sea como sea Por eso acá no vengan a correr A que la tartamuda suena Hasta cuando hay un velorio La coño es que se rescaten Que acá no queremos giles Acá no escuchamos giles Secuencia de película Que acá en la villa se la vive En la villa se la vive El mundo es un pañuelo Dijo un tumbero viejo Enormo y Sierra Chica Cumple siete años preso Psicólogo Estremos zarpados Bien atrevidos Me enseñaron el camino Gaten el vicio Sin tirar tiro Por el cojo yo tengo Bien chino los ojos A quien me corte el mambo Sabe lo que lo exploto Acá la sangre sobra Desde que nacimos Vos sabes perrito Plata y miedo Nunca estuvimos De ese cuenta Hay muchos personajes Que aparentan El que habla poco hace Y el que hace No comenta Aprende y vea Que pa' mañana es tarde No duran cinco minutos Donde las papas queman De pura sepa Compa estamos haciendo ruido Vos sabes lo que te digo Amigo La calle te cría Otro se lo come vivo Fumo re loco Y me río Esto es el bajo mundo Donde están a todo ritmo Esto es el bajo mundo Donde están a todo ritmo Esto es el bajo mundo Donde están a todo ritmo Esto es el bajo mundo Donde están a todo ritmo Nosotros si la vivimos Siempre he hecho mal Sea como sea Pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Oh, nosotros si le mandamos Oh, nosotros si la vivimos Siempre he hecho mal Sea como sea Pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Oh, nosotros si le mandamos Oh, tengo el respaldo De todos mis fieles compañeros La gran mayoría son todos pistoleros Si le arrancaste conviene tirar primero Porque si no vas a terminar lleno de agujeros Te respeto Y te respeto Vos a mí me respetas Yo no soy tuñar y guacho No te confundas Dale suave porque donde alguna te mandas Con San Pedro pa' allá arriba de una voz te vas Acá ninguno fantameamos Oh, nosotros si le mandamos Oh, nosotros si la vivimos siempre he hecho mal Sea como sea Sea como sea pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Oh, nosotros si le mandamos Oh, plata y miedo nunca tuve jamás Siempre en la lucha con los vagos empecé a caminar Y pensé a muchas que recuerdan amigos que no están Para entenderlos tienen que criarse A Tundu no le tocó cría Fumando puro nevadito y cogollito del rico Por los pasillos la villa a todo ritmo Torea los perros de fondo suenan tiros Acá los buenos se mueren y los malos siguen vivos Así que no se sientan zarpados con la sirena de la borra Acá mandamos nosotros que ninguno corra Revolver y pistola Amigo es lo que sobra Respeto al que respeta y al que no se la hago corta No hagan como hizo un pinta que se regaló La deje la correa de tiratiro y lloraba como mujer Esa misma secuencia le va pasando uno para Acá lo quebramos de una Nosotros si la vivimos siempre he hecho mal Sea como sea pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Nosotros si le mandamos Nosotros si la vivimos siempre he hecho mal Sea como sea pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Nosotros si le mandamos Estos giles que se multiplican De a miles ni los guachines Compran con las letras falsas que escriben Si quieren activar entonces activen Que yo paro con vagos que de verdad se la viven De lejos a la par nuestra están muy lejos Pase la fácil retirate compa te lo aconsejo Soy la aspiración de miles de pendejo Humilde y respetado como Víctor Pan a mi viejo Nosotros si la vivimos siempre he hecho mal Sea como sea pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Nosotros si le mandamos Nosotros si la vivimos siempre he hecho mal Sea como sea pero he hecho mal Acá ninguno fantameamos Nosotros si le mandamos Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias.